Bueno, bueno, un saludo, un saludo a todos. Hoy vamos a usar este rifle de caza, un DICE 880 Power Blind de 4.5 milímetros de calibre. Contra, vamos a cazar estos caracoles, unos caracoles africanos. Para darles una demostración, una forma rápida de usarlos, ya que quien quiera adquirir este rifle de caza, que para esto es, para cazar más que todo, aves, pequeños, roedores, más que todo. Ya que es un rifle bastante económico y barato, nada más vale de 50 dólares, rifle accionado por bombeo. Aquí vamos a meterle unos buenos bombazos, y vamos a ver el daño que le causa a estos caracoles. Muy bien. Como podemos ver, lo hicimos brincar, nada más con 3, 4 bombazos, que no es nada prácticamente. Pero, para hacer un arma también económica y barata, realmente ha cumplido pues, con las expectativas, ya que mucha gente piensa que por, que el DICE es muy barato, pues es muy malo. Eso ya depende de cada quien, de cada quien, pues ya depende de cómo usted cuide el arma. Si usted la cuida a la bestia, y no le importa un culo usarla, pues, la va a dañar muy rápido. Pero si usted la cuida mejor, pues, le va a durar bastante. Yo ya llevo con esta arma, 6 meses, de estar disparándola, y no ha tenido ningún problema. Muy bien, en el siguiente tiro, vamos a meterle un par de bombazos más. Empezamos de a 3 a 4 bombazos, ya vimos el efecto. Vamos a meterle más. A ver, 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, como podemos ver, la gran diferencia que hay, de entre 4 a 7 bombazos. Entre más bombazos se le meta, más potente, claro está, porque la bomba de aire, acumula más presión al disparo. Entonces, vamos a hacer el siguiente tiro, vamos a ver si puedo meterle unos 9 o 10 bombazos. Vamos a intentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, entre más bombazos se le meta, 6, más dura se pone el arma. Vamos a darle con 6. Tengo que tener cuidado por la pequeña zapa que se metió en campo de tiro. Entonces, tampoco le quiero meter tantos bombazos. Lo que menos quiero es que un diabolo rebote y le pegue al perro. vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bueno, el rifle de la ACI, pues en general, es una buena arma, muy económica. Está hecha para cazar aves y pequeños roedores. Obviamente, dependiendo de la munición que usted usa, porque hay varios tipos de diábolos. Entonces, usando, dependiendo de este tipo de munición, pues, usted puede hacer rendir más el arma o no. Si quiere disparar tiro a tiro rápidamente, le sugiero siempre, le recomiendo, pues usar balines. Ya que como pudieron ver, cargar los diábolos tiro a tiro es bastante complejo. Se demora mucho. Y en uno, pues en una cacería, pues el tiempo vale todo. Vamos a ver qué le hicimos a las caracolas. Eso sí, tengo que recordarles que nunca pasé de los diez bombazos. Por lo tanto, pues los tiros no es que fueron tan potentes que digamos. Pero aún así vamos a ver el efecto. Ahí está la atravesó, ahí está la partió. Vamos a buscar las dos que se fueron para el piso. Muy bien, acá está. Ahí está la quebró. Ahí se ve el impacto. Entró y le quebró. Y este también sí, la atravesó limpiamente sin ningún problema. Muy bien. Muy bien. Para ser un arma bastante barata. Es muy buena, la recomiendo bastante. Si quiere adquirir su primer rifle de diábolos, pues recomiendo mucho el daísis. Gracias.